La maga, el mago, se dan cuenta que cuanto más quieren eliminar el dragón, más grande se hace este. Cuanto más lo intenta reprimir y controlar, más fuerza tiene. Y dando un paso más que el guerrero se pregunta, ¿pero qué es el monstruo ahora? ¿Dónde está? El guerrero, el vagabundo, el mártir, tienen claro que el dragón, el monstruo, está fuera de ellos y así debe ser. En estas etapas es absolutamente necesario que el mal, el culpable esté fuera, sea otro, y que se pueda reaccionar contra él. El huérfano esperará que alguien lo rescate. El vagabundo huirá. El mártir se sacrificará por él. El guerrero luchará contra él. Y así debe ser. Forma parte del proceso del desarrollo del héroe. Pero el mago, una vez conoce y ha encarnado los arquetipos anteriores, puede cuestionarse si el monstruo está fuera o está en su interior. Gracias a todas las fases anteriores, la persona que ya está en la tapa del mago puede mirar en su interior y darse cuenta de qué ha permitido que ese monstruo esté ahí presente. ¿Una herida en su autoestima originada en su infancia de la que el narcisista se ha aprovechado? ¿Una necesidad de luchar y vengarse para restituir el orgullo que ese narcisista irió? ¿Unas creencias adquiridas familiar o culturalmente acerca del rol a desarrollar con una pareja? No sé, ser paciente, tolerante, comprensivo, empático, sumiso. El mago hace como el alquimista, toma el plomo y lo transmuta en oro. Toma la sombra que hay en su interior, se responsabiliza de ella, atención, no se culpa por ella, y la va transformando en luz. ¿Cómo? Con amor a sí misma, con conciencia, sabiéndose corresponsable de su vida. Y es que el mago sabe, por fin, que es parte del universo y aprende a danzar con él. Previamente ha experimentado su voluntad y capacidad de transformar su realidad, esperando un salvador, luchando y conquistando la realidad que quiere para ella, huyendo de lo que le hace daño, sacrificándose por aquello que ama. Sí, efectivamente, ha estado construyendo un buen ego. De hecho, hace falta conocer nuestras capacidades, nuestros límites. Hace falta creernos alguien, tener un ego, para luego integrarlo y liberarnos del apego a él. ¿Qué ego vamos a trascender si no hemos podido construir ninguno? Tenemos que hacer todo el proceso. No vale querer llegar a mago sin haber pasado por los anteriores arquetipos. Además, el mago no es el final del trayecto. Si nos identificamos con él, también estaremos perdidos. Vivámoslo y fluyamos con él, junto con todos los otros. La cuestión es que el mago puede mirar al dragón cara a cara y reconocerlo como una parte de sí mismo. Porque tanto él como el monstruo son parte del universo. En el mago ya no hay dualidad, sino unicidad. Y descubre que ya no hace falta matar al monstruo, transformarlo o convertirlo. Transformándose a sí mismo, trascendiendo esas heridas del pasado. Trascendiendo su parte egoica, tan necesaria en las etapas anteriores, transmutando su sombra e integrándola, ese monstruo también se transforma, deja de existir como tal. Pero atención, no hay una única fórmula válida para todas las víctimas de abuso narcisista, ni para todas las formas en las que se manifiesta el narcisismo. No se puede equiparar el proceso de una víctima en un entorno laboral con un buen apoyo social, con el de una víctima en un entorno familiar y sin apoyo ni comprensión social ni legal. El proceso de una víctima de acoso inmobiliario puede ser distinto del de otra que su vida es amenazada de muerte. Cuidado con utilizar este modelo, erróneamente pretendiéndolo aplicar a cualquier situación y a cualquier persona. De hecho, pretender estar en esta etapa del mago sin haber vivido adecuadamente los anteriores arquetipos nos puede llevar al infierno. Quiero decir, si caemos en la trampa del pensamiento mágico que algunas corrientes pseudoespirituales promueven, podemos acabar creyendo erróneamente que nosotros atraemos a esas personas tóxicas y que la culpa es nuestra. Que nosotros hay algo defectuoso y somos los responsables de que aparezcan este tipo de personas. Para una víctima de abuso narcisista no hay actitud más perjudicial que ésta. Y si entendemos o nos hacen aplicar inadecuadamente filosofías del estilo, por un lado estaremos cargando con un peso que no nos corresponde y por otro nos harán utilizar el arquetipo del mago desde la actitud del huérfano. Es decir, utilizaríamos el universo como si fuera ese papá protector que nos salva, nos rescata, nos provee, impidiendo descubrir que ese poder que invocamos no está fuera ni nos llega porque seamos buenos o lo merezcamos, sino que está en nuestro interior. Somos co-creadores del universo, pero para llegar a él necesitamos haber transitado por las virtudes y las sombras de cada arquetipo, uniéndolos, integrándolos para que dejen de ser amenazantes. Os pongo el ejemplo de una persona que tenía problemas en el entorno laboral, un poco tóxico para decirlo suavemente. Me comentaba que la situación en el trabajo era durísima, desastrosa, y que habiéndolo probado de mil maneras, pasando de ellos, cediendo, aguantando, protestando y luchando, planteándose irse de allí, se dio cuenta de la parte de la historia que le correspondía a ella. Por un lado tenía toda la razón del mundo en posicionarse y defender lo que opinaba y lo que necesitaba, de validar y legitimar sus sentimientos, pero decidió cambiar la forma en comunicarlos. Se dio cuenta que la gente de su trabajo la conectaban con varias experiencias traumáticas de su infancia. Se responsabilizó de su parte de la historia. Lo trabajamos con psicoterapia, transformó esa sombra, ese monstruo, en consciencia y, liberada del lastre del pasado, cambió la percepción de sí misma. Al cambiar eso, percibía su entorno laboral, el universo, con una perspectiva más amplia y se dio cuenta que podía cambiar su manera de plantear las cosas. ¿Qué ocurrió? Pues que los compañeros de trabajo, esos monstruos, también cambiaron. Y lo que no cambiaron, esta maga lo aceptaba, podía tolerar que eso existiera porque no le conectaba con ningún tema pendiente de su pasado. Bien, dejando este ejemplo a un lado, nos tenemos que preguntar qué ocurre con una situación de claro y evidente abuso narcisista. Pues por un lado, que ese dragón no cambia por mucho que nosotros cambiemos. Por otro, y aún más importante, que el héroe ha quedado tan afectado por la manipulación y el maltrato psicológico que suele tener serios problemas de inseguridad acerca de lo que perciben sus sentidos. Duda de lo que ve, de lo que escucha, de si lo que sientes adecuado o no, de lo que si necesita es o no legítimo. Ya lo he comentado en el arquetipo del guerrero, sobre todo en hijos de familias narcisistas o en relaciones de muchos años con perversos. El grado de lavado de cerebro y de manipulación mental que se da lugar hace que la víctima necesite un apoyo extra para cubrir la necesidad de redefinir y reencuadrar lo que sus sentidos perciben para habilidarlos y poderse mover por el mundo con mayor seguridad y confianza. Entonces, cuando estamos ya preparados, preparadas en la etapa del mago, descubrimos eventualmente que no hace falta que cambie esa serpiente. El mago, en buen contacto con el mártir, con el guerrero y en este ejemplo sobre todo con el vagabundo, puede decir, ya basta. Esto me sienta mal, lo asumo, lo acepto, es así. Y además acepto que esa persona narcisista no es más que alguien encallado en el lado oscuro de cada arquetipo. Yo esto no lo aguanto, ¿sabes qué? Hasta aquí me largo, punto y final a tanta locura, a tanta toxicidad. Este es un mago bien colocado. Evidentemente, con un perfil narcisista, esto puede que sólo sea el comienzo. El héroe, la héroe, tendrá que mantenerse firme, como una guerrera, con ese distanciamiento o contacto cero o el vagabundo, siempre que pueda, porque cuando hay hijos o propiedades por en medio, la cosa se complica. Tendrá que sortear, como un buen mago, los intentos de hoovering, de hipnotización que hace el narcisista. Deberá conocerse bien sus propios límites para esquivar los intentos de manipulación emocional, apelando al mártir, a esa empatía. Tendrá que poner límites a los intentos de difamación, como el guerrero, o asumir la pérdida de amistades o familiares que han sido engañados o que les gusta el mal rollo. Necesitará descubrir nuevos entornos, nuevos lugares, nuevas personas, como el vagabundo. Lidiar con sus propios sentimientos de rabia y venganza, tanto el guerrero como el mago. Tendrá que lidiar también con las heridas en su autoestima, el huérfano y el mártir. La maga, el mago, necesitará asentir lo que ha sido y plantearse, en definitiva, qué sentido le quiere dar a la experiencia que ha vivido con un ser tan maligno. ¿Qué quiere hacer de bueno con ello? Es cuando el héroe y la heroína se reconocen como co-creadores del universo. Fluyen y danzan con él. Saben que tienen una parte de responsabilidad en lo que ocurre en su vida y se ocupan de ello. Pero no es tanta responsabilidad como algunas corrientes New Age nos quieren hacer creer y acaban generándonos culpa. Ni tan poca responsabilidad como otras corrientes pseudo-espirituales paternalistas han pretendido inculcarnos y que nos infantilizan. El mago ya puede confiar en el universo y someterse a ese poder más grande cuando dice, por ejemplo, hágase tu voluntad. Pero ese hágase tu voluntad no es desentenderse de la suya como hace el huérfano, que no deja de ser egocéntrico e infantilmente dependiente. Se asemeja más a la conciencia que aparece en el vagabundo, de que su voluntad es parte de la revelación de Dios en él. El mago, la maga, bien desarrollados, tienen una cálida humildad al comprender que somos una pequeña parte del gran mundo de la creación. Pero esa humildad, en palabras de Carol Pearson, ese aclamar la co-creación del universo junto con Dios, eso es un gran acto de autoafirmación. Esto implica asumir que no somos perfectos, por lo que corremos el riesgo, y tenemos derecho a ello, a equivocarnos, a traer sin querer dolor a nuestras vidas o las de los demás. Y también corremos el riesgo de acertar y traer alegría y gozo a nuestras vidas y a las de los demás. El mago confía en sí mismo porque se conoce y puede confiar en el universo por lo mismo. Porque se conoce. Se reconoce como co-creador, por eso es disciplinado como el guerrero. Aunque en el mago la disciplina funciona en un contexto de humildad y de cierto fatalismo positivo. Se dice a sí mismo, tanto da lo que yo quiera, si no ha de ser, no será. Pero por la parte que me corresponde, yo me ocupo de ello. El mago centrado sabe que no es el centro del universo, y eso no le estresa. Sabe que sus elecciones individuales son importantes porque codiseñan el universo y, como el mártir, saben que es entregando el regalo que son al universo, la verdadera felicidad y satisfacción será encontrada. El mago sabe que el universo provee y es abundante, pero de ningún modo en la forma pueril del inocente. Lo hace desde la sabiduría responsable de saberse grande y al mismo tiempo humilde de saberse pequeño ante eso, con E mayúscula, que es mayor. Ha aprendido a mirar, a observar, a buscarse la vida, a dar, a tomar, a respetar, a romper esquemas, a compartir, a seleccionar, a quererse.